Auspicia este segmento, Mendiendo Propiedades. Próximo al Centro Comercial Güemes y el nuevo shopping, en la esquina de Avellaneda, Isla Madrid, les ofrecemos esta gran oportunidad de inversión, desde Pozo a verdaderos precios de inversor. El edificio RD3 nos ofrece semipisos de dos ambientes de 54 metros cuadrados, tres ambientes de 72 metros cuadrados y un piso completo de tres ambientes con amplio balcón aterrazado en L de 126 metros cuadrados totales, todos con vista al frente y con balcón. Se destaca la excelente ubicación, su calidad constructiva premium y sus diseños modernos y funcionales. Las unidades podrán ser acompañadas por cocheras dentro del edificio y destacamos un cómodo quincho de uso común con parrilla y toalete totalmente equipado para 12 personas. Les facilitamos el ingreso a estas unidades con una excelente propuesta comercial, un anticipo del 50% y el saldo en hasta 24 cuotas sin interés. Y en caso que decida financiar en pesos, la empresa toma el índice de ajuste de la Cámara Argentina de la Construcción, pero aplicado sólo al costo de la mano de obra, siendo una propuesta realmente inmejorable. Escuchamos su propuesta RD3. Comercializa Mendiondo Propiedades. Comuníquese al 223-535-3732 o visítenos en claudiamendiondo.com.ar o en nuestras oficinas de Arenales 2581, Casi Alberti. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.